Adiós No puedo sentir Desaparezco Por amor Y me perdí No, no A tu lado fui A tu lado me lo imaginé En el que no No, no No Oh 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 Fui Puedo perdir Hoy Solo queda en la ceniza Los restos Perdí Fui Hoy sin ti Desaparezco Por amor Y me perdí Dentro de mi Dentro de mi Oh 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 Dentro de mi Yo Tengo